Bien, volvemos con este segundo bloque, como lo presentamos anteriormente, ya lo tenemos acá en el piso al ingeniero aerónomo, que ya habitué, una vez por mes, Gustavo Almada viene a charlar de diferentes temas, y está bueno esto, que la otra vez hayan quedado temas, y vos siempre me decías, esto sería bueno para hablarlo, y me parece que es positivo que la gente vaya conociendo también, bien un poco de lo que se trata de las diferentes cosas, como yo me había agendado, bien lo que era lo cultivo de cobertura y las rotaciones, bien, temas que habían quedado la otra vez cuando estábamos hablando de la inundación y de la cosecha. Y de las malezas, y además que también me lo planteaste en el contacto. Sí, en la anterior visita, cuando estuvimos acá, habíamos hablado de las cosechas y los campos han negado y la superficie que se perdió y demás, y en algún momento yo plantee el deterioro de las condiciones productivas del suelo por todas estas cuestiones que venimos viendo, no las que venimos charlando desde hace ya un tiempo. Hoy en día está muy presente en el ambiente agronómico, en el tema de cultivos de cobertura, ¿no? Hace, la semana pasada tuvimos una reunión en la agencia con 20 técnicos, los convocamos por el tema cultivo de cobertura, vinieron 20 técnicos, previo en la semana anterior en Galvez, el mismo tema, y también 20, 25 técnicos. Entonces, se ve que es un tema que está teniendo mucha... Está latente. Está latente y hay mucho interés en los técnicos de aprender un poco más, de involucrarse y de conocer más, y en los productores también, ¿no? Para, por ahí, para clarificar algún concepto y para que la gente lo comprenda. Cuando nosotros hablamos de un cultivo de cobertura, estamos hablando de un cultivo que se hace, que se implanta como cualquier otro cultivo en el campo, pero que no se cosecha ni se consume por los animales. O sea, el productor tiene que hacer una inversión de una X cantidad de dinero para implantar un cultivo que no lo va a cosechar ni lo va a comer con animales. Y tampoco para pastorar, nada. Nada, nada, o sea, no lo va a pastorear con los animales, nada. Entonces, este, y que es, es una, así como a veces se habla de que se hace un maíz y no se concibe hacer un maíz sin una fertilización, y entonces, como uno dice, bueno, estoy invirtiendo en el fertilizante o estoy invirtiendo en una buena semilla de maíz o estoy invirtiendo en un control de malezas, el cultivo de cobertura se la hay que tomarlo como una inversión. Es decir, yo estoy haciendo un cultivo que no lo voy a cosechar, no lo va a comer. ¿Y para qué se hace? Entonces, ahí está la, digamos, ahí veo muy lindas imágenes que estás aportando a la charla, que me parece muy bueno porque también ilustra. El cultivo de cobertura viene a cumplir una función de enmendar, arreglar los problemas del suelo. O sea, la gente lo está viendo, los cultivos de cobertura, como una solución, una inversión para solucionar o para reparar la salud, o curar la salud dañada del suelo. Entonces, este, ¿y por qué se está planteando esta situación? Se está planteando como una alternativa o una práctica agronómica para enfrentar a las malezas, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta zona, que yo lo he dicho varias veces. Malezas resistentes, el caso del suelo de Alepo, el suelo colorado y demás. Y al momento, en la actualidad, ¿las malezas se hicieron más resistentes? Claro. ¿Por algo en particular? No, no, sí, por supuesto. Es decir, esto daría para todo un desarrollo, pero para hacerlo cortito. Fuimos por el camino más sencillo que es utilizar cultivos como la soja o como el maíz, que son resistentes al glifosato, entonces, desde hace ya, desde el 95 que tenemos soja resistente al glifosato, o sea que ya tenemos 12 años de, perdón, 22 años de uso del glifosato en la región, en toda la región, en todo el sistema productivo argentino. Entonces, esa presión sobre las malezas con un solo herbicida, con un solo herbicida, lógicamente las malezas reaccionan, son organismos vivos que tienen la capacidad de evolucionar y, como quien dice, esquivar la barrera que le ponemos con el herbicida y por mecanismos biológicos se vuelven resistentes al herbicida. Entonces, hoy tenemos muchas malezas que son resistentes al glifosato y resistentes a otros productos, a otros agroquímicos. Entonces, la estrategia de controlar malezas con herbicida cada vez se está complicando más. Complicando significa que tengo que utilizar mayor cantidad de herbicida, mayor costo, ¿no es cierto?, el costo se ha elevado sensiblemente y no siempre tengo el resultado. Entonces, para hacer frente a eso, con la herramienta de agroquímicos solo no sirve, no es basta. Entonces, hay que empezar a pensar o repensar el sistema utilizando otras herramientas disponibles. O sea, ya solo con el bidón de herbicida no me da el canso. Entonces, aparecen como alternativas los cultivos de cobertura. ¿Por qué? Porque el cultivo de cobertura, que yo decía, no se cosecha, no se come, y que la mayoría se siembran ahora en esta temporada de otoño e invierno, ¿qué hacen? Ocupan el suelo, que antes dejábamos el suelo desnudo y hacíamos barbechos químicos, ¿no es cierto?, para mantener el suelo desnudo. Hoy esa estrategia no sirve más y los cultivos de cobertura vienen a ocupar el suelo, compiten con las malezas por recursos de luz, por recursos de agua, por recursos de nutrientes y algunos cultivos, algunas especies de gramíneas particularmente, se está investigando que tienen sus raíces, tienen exudado, exudan sustancias que hacen, que impiden el desarrollo de las malezas. Eso se llama técnicamente efecto alelopático, alelopatía, es decir, las malezas, los exudados de las raíces impiden la germinación de ciertas y determinadas malezas y eso está demostrado. Entonces, los cultivos de cobertura, dijimos, como herramienta para enfrentar el problema de malezas. Una función. Una de las funciones. Una función. Otra función de los cultivos de cobertura, consumir el agua en la napa. ¿La absorción qué tiene? La absorción, consumir el agua. Nosotros estamos haciendo seguimiento de napas, todos los meses hacemos una recorrida y estamos viendo que no bajan las napas, que ante cualquier lluvia inmediatamente se encharcan los campos, lo que pasó con la lluvia este fin de semana. Yo fui el lunes y estuvimos en Las Petacas, en la zona de Las Petacas, Crispi, y uno ve campos que, no sé, subieron 30, 40 milímetros y ves agua por todos lados. Entonces, tenemos las napas altas, perdón, tenemos las napas altas, entonces el cultivo de cobertura, que es lo que viene a hacer, consumir ese agua que está en el lote y ayudar, contribuir a la depresión de napas. Y una tercera virtud que tiene es que todo ese sistema radicular del cultivo de cobertura genera canales por donde posteriormente se va a hacer más fácil que el cultivo que le sigue a este desarrolle sus raíces o también deja los canales abiertos para que cuando llueve absorba entre el agua con más facilidad y no esté tan compactado el suelo. Y otro factor más también que es importante, y eso depende también de los cultivos, en el caso específico de una leguminosa como es la vicia, que se está usando mucho, me deja un rastrojo con mucho nitrógeno y me fija nitrógeno porque es una leguminosa que después lo puedo utilizar un maíz, maíz sembrado en diciembre, yo siembro una vicia, me deja fertilidad en el lote y me permite hacer un maíz de segunda. Y con eso ahorro parte del fertilizante que yo tendría que ponerle un maíz, lo estoy ahorrando porque ya lo hace el aporte con el cultivo cobertura, con la vicia específicamente. ¿Y cuáles son algunos básicos que se usan normalmente en la zona nuestra? Mira, hay muchos ensayos hechos en la zona, especialmente muchos ensayos en la zona de Cañada de Gómez, hay una colega que es la ingeniera Julia Capurro, que el año pasado estuvo acá, que le invitamos junto con la cooperativa María Susana, vino a dar una charla. Tiene muchos trabajos hechos con vicia, hay muchos trabajos con vicia, vicia con avena, ¿no es cierto?, fundamentalmente, en especial para lo que es este tema que hablábamos recién de pensando en un cultivo que me deje fertilidad para el siguiente, como es el caso del maíz. Pero vuelvo a insistir, vicia, maíz, pero haciendo un maíz de segunda, ¿cierto?, porque si yo pongo una vicia y la quiero sembrar un maíz en fecha de septiembre, como se siembra acá, no va a llegar a cumplir la sesión. No va a llegar a cumplir la sesión. Claro, 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 va todo acompañado, es una cadena. Todo un combo, todo un combo, ¿no es cierto?, entonces, yo estoy pensando, un cultivo de cobertura, porque, a ver, por ahí hay la gente para explicarle, antes, ¿qué hacíamos? Cosechado como ahora, se cosechó la soja, ¿no es cierto?, entonces, y el maíz se va a sembrar en septiembre. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, glifosato, este, 2,4-D y otros, este, ricidas y demás, y manteníamos el campo, pero que era un villar, toda naturaleza, una naturaleza muerta hasta septiembre que se sembraba el maíz. O al revés, cosechábamos como ahora el maíz, ¿no es cierto?, y también, otra vez, glifosato, todo el combo de herbicidas, naturaleza muerta otra vez, hasta las sojas que las sembrábamos en noviembre. ¿Por qué? Porque había que juntar agua, porque había que acumular agua. Hoy, ese problema, el agua no es el problema, mantener limpio un lote, vos imaginate, un maíz que vos lo cosechaste ahora, hasta noviembre, en una soja, hoy es imposible, tenés que estar aplicando herbicidas una vez, dos veces, tres veces. Entonces, en ese, en esa ventana de tiempo, en esa ventana de tiempo, en el caso de una soja que va a un maíz, bueno, le podés meter una avicia, una avicia con avena, para un maíz, este, para, para, para el caso de un maíz de segunda, como decía, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un rastrojo de maíz, una avena o un trigo, una cebada, por ejemplo, o incluso mismo una avicia que también hace un aporte de nitrógeno que me sirve para la soja, que también le va a venir bien. La cuestión es, en el caso específico, y siempre, como decimos, cuando llega una etapa del cultivo, antes de que forme grano, en el caso de un trigo, una cebada, o en el caso de una avicia, cuando antes de que empiece a formar la semilla, ¿no es cierto?, ahí se lo seca con un glifosato y después se hace la siembra. O bien, como por ahí yo vi que estaban pasando recién en las imágenes, lo que también se está haciendo, se está ensayando, es cortar el ciclo con un rolo, un rolo pesado, ahí que dentro de un ratito va a estar las imágenes, se van a ver, un rolo pesado con cuchillas que va trozando ese material verde, lo troza y lo deja sobre la cobertura, y hace una cobertura de suerte. Hace una capa sobre la tierra. Exacto. Y es totalmente lo bueno de esto que cuando uno sabe poco del tema, pero lo ve como que es totalmente natural. Claro. Creo que la naturaleza, si es algo básico, que lo decimos hoy, una frase estrelladísima, es totalmente sabia. Sí, sí. Bueno, la naturaleza es tan sabia que yo siempre digo en las charlas que esto que hablábamos recién de la resistencia, de cómo las malezas se van volviendo resistentes a los herbicidas, es la teoría de la evolución expresada claramente. Es decir, hace unos años, ahí tenemos el rolo, ahí se está viendo. En este momento en la imagen, eso que se ve es el rolo. Bueno, decía, la naturaleza es tan sabia que una planta que hace 20 y pico de años atrás uno con un poquito de glifosato la mataba, hoy le podés tirar 15 litros de glifosato y no le haces nada. Entonces, es puro y no le haces nada. ¿Y eso por qué? Porque hubo, la planta hizo toda una evolución de síntesis de proteínas, cambió los lugares de síntesis de determinadas proteínas, de determinados mecanismos y burló la barrera que le ponía el herbicida. Entonces, fíjate cómo la naturaleza, o se cumple la teoría de la evolución y logra vencer esa amenaza química que era un herbicida. Entonces, lo que nosotros venimos planteando es que hay que cambiar, es un fuerte replanteo en el sistema productivo que pensar de que únicamente con herbicidas o con insecticidas vamos a controlar las plagas, no es la única herramienta. Hay que volver a integrar distintas estrategias. Los cultivos de cobertura es una forma. Hablamos mucho de rotaciones, ¿cierto? Por lo tanto, las condiciones, la vez pasada lo decíamos, son favorables para que se pueda hacer trigo-soja, por ejemplo, cultivar trigo y hacer después una soja. El trigo, en cierto modo, también cumple una función de cobertura porque uno, el trigo cosecha el grano, pero todo el rastrojo queda sobre el suelo y el rastrojo es de muy buena calidad, el rastrojo de trigo... ¿Y la de maíz también o no? El maíz también me deja un excelente volumen de rastrojo en el suelo. Lo que pasa es que, claro, después, como decía, del maíz al cultivo siguiente, que si fuese que sea una soja, son muchos meses que el campo queda... Si hay un impacto muy grande y... Claro, queda mucho tiempo desocupado. Lo que están haciendo algunos... Bueno, ahora ya pasó el maíz, ya no se puede hacer, ¿no es cierto? Pero lo que están haciendo en algunos lugares es hacer siembra aérea de avena, por ejemplo. Si pasa cuando el maíz empieza a amariciar, cuando está empezando a terminar, cuando termina su ciclo, va terminando su ciclo, se hace un vuelo con el avión fumigador, pero en vez de tirar este agroquímico, se le adapta una tolva y tira semillas. O también hay otras máquinas que pueden hacer un boleo de semillas de avena o semillas de trigo en el rastrojo y después con la humedad, con las chalas del maíz y demás, le crea un ambiente ideal para el desarrollo de la avena o el trigo y eso me hace las veces de cultivo de cobertura hasta la soja, ¿no es cierto? Por eso tengo que terminar de su ciclo. Yo creo que hay muchas alternativas y yo siempre digo, nosotros tenemos que aprovechar la gran oportunidad que tenemos en nuestra región, que es la posibilidad de hacer dos cultivos al año. Nosotros a veces nos olvidamos de eso, tenemos la posibilidad de la combinación de excelentes sueldos de muy buena calidad y un clima que nos permite hacer dos cultivos al año. No tenemos problema de nieve, entonces podemos hacer trigo-soja, podemos hacer cebada-soja, arveja, maíz, hay un montón de combinaciones. Un cultivo, hablando en el tema y ahora ya haciéndome un poquito de rotaciones, un cultivo que también es muy interesante para mejorar la propiedad física del suelo, para mejorar, porque a veces nuestros suelos están muy compactados, por el tránsito, las maquinarias y demás, y por la falta de rotaciones, se han compactado mucho. Un cultivo que funciona muy bien en nuestra zona y que mejora la propiedad física del suelo es la colza, la cacolza, canola, que se ve a amarillo en el té, ¿no? Y ese es un cultivo que es excedente desde el punto de vista de mejora de la física del suelo. Y también nosotros siempre decimos que cuando uno va metiendo varios cultivos, va rotando, ¿no es cierto?, para eso hay que planificar, ¿no? Pero cuando vamos rotando, también vamos rotando con los herbicidas que utilizan. Entonces, porque un cultivo es resistente o se puede utilizar un determinado herbicida que en otro cultivo no se puede usar. Entonces, vamos rotando de principios activos, perdón, vamos rotando principios activos de cultivos, de herbicidas, y de esa forma evitamos que las malezas se vayan haciendo resistentes a los herbicidas. Porque hoy las malezas son resistentes al lifosato y resistentes a algunos herbicidas del tipo de los graminicidas. Pero mañana se van a hacer resistentes a otras familias de herbicidas las que estamos utilizando. Es decir, esto es algo que es inexorable. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no usamos más glifosato, no usamos más, usamos otro, a la larga se hacen resistentes también. Sí, sí, pasa en cualquier ser vivo y va a pasar en la naturaleza, que no pasa en cualquier... Claro, entonces, este sistema se va agotando. Es decir, la herramienta de control químico cada vez dura menos. ¿Por qué? Porque se usa mal, porque se usa en gran cantidad, o sea, en una gran superficie, se usa masivamente, no hay rotación de productos y demás. Entonces, por eso es que también termina su vida útil rápidamente. Bien, Gustavo. Y ya ahora, sacando esos tres temas, que quiero que quedamos bastante claros, después vamos a seguir buscando temas para próximos segmentos. ¿Cómo viene tu trabajo? Vení, estuviste en Rafael ayer. ¿Cómo venís trabajando? Venimos, hay mucha demanda en la zona de charlas, en lo que tiene que ver con NAPAS y con este tema justamente de cómo solucionamos el tema o cómo mejoramos las condiciones de suelo, de ambiente productivo. El viernes pasado estuvimos en una reunión muy interesante que se hizo organizada por el Centro Juvenil Agrario de Falucho, de Piamonte, con jóvenes que se están movilizando, se están queriendo capacitar, se capacitar a la gente, alrededor de 40 personas. Hubo en esa charla. La semana que viene tenemos una charla similar organizada por el Comité de Cuenca, el que es el del Arroyo Las Turbias, me parece que es el que abarca de María Susana del Trebo, Los Cardos para esa zona. Ahí tenemos una charla también con el geólogo Rubén Tosolini. Estamos teniendo demandas de una charla también del Comité de Cuenca de Sastre Crispi. Ayer estuvimos, el lunes estuvimos con los presidentes comunales de Las Petacas, Castelar y de Crispi. También la gente está demandando de la línea de este tipo de información. Está bueno que se quieran capacitar y quieran conocer. Claro. Es positivo. Es positivo. Todos, y vuelvo a insistir con este concepto, todos están viendo, visualizando de que el sistema está en crisis, ¿no es cierto? Ya la crisis no es una cuestión de precios, de que no hay mercado, de que las retenciones, de que los ROE y demás. Ahora la cuestión, la crisis que está visualizando el productor y que visualizan los técnicos, tiene que ver con cuestiones técnicas y del modelo productivo. Entonces, nosotros estamos haciendo una difusión muy importante a través de charlas de que hay que cambiar un poco ese modelo productivo. Nos estamos generando esta actividad, como te decía, de capacitación con técnicos. Estamos viendo la posibilidad de hacer algunos ensayos. Quizás no lo podamos hacer este año, pero estamos pensando, más que pensando, buscando un lugar físico en donde poder hacer ensayos de este tipo de lo que sería todo el tema de cultivos de cobertura en la zona. y bueno, e ideando actividades de capacitación para productores en estos temas. Y además, y saliendo un poco porque parecería que estamos solamente con las malezas, la rotación y las napas, estamos organizando una actividad ya para productores también en lo que tiene que ver con crianza de terneros, que la auto va a ser en Cañada Rosquín el 30 de mayo, específicamente, y un poquito más para adelante estamos trabajando en conjunto con el IPCBA y con AFAN, la organización de una jornada ganadera que se va a hacer en Cañada Rosquín a mediados de junio, eso ya se le va a dar mucha difusión. O sea, tenemos bastantes cuestiones más todo lo que es el Pro Huerta, más todas las otras actividades que tiene el INTA normalmente, pero en Pro Huerta me gustaría que algún día la invita a Susana por ahí con la que estuvo comentando ya la función que tiene Pro Huerta que es muy importante también, está bueno que empiece de la casa también todo el trabajo que se hace. Así que hay muchas cosas para hacer, con lo que tenemos, con lo que podemos, digamos, la institución no está pasando por un buen momento, el INTA en cuanto a lo presupuestario no está en un buen momento, hay una reducción en las partidas presupuestarias, que un poco, digamos, limita algunas cuestiones, sobre todo operativas, lo que es combustible y demás para movilizarse, pero bueno, de algún lado, de otro, de algún proyecto, de otro proyecto o algún aporte que por ahí en alguna actividad nos hace alguna empresa, vamos avanzando. Estaría bueno que se empiece a trabajar más de conjunto, tanto con lo que es el ambiente más político, a lo mejor más comunal, gobernación, que se empiece a trabajar en conjunto, porque es una provincia y un país donde esto es muy importante y lleva mucho trabajo, pero bueno, esperemos que de este lado uno trata de hacer eso, trata de comunicar que la gente conozca, me parece que es la función que podemos tener nosotros los medios, y después también capacitarme y aprender un poco que ya sos casi un profesor, de a poco te voy a estar hablando como un profesor y está bueno escucharte y está bueno que la gente conozca. Yo valoro mucho, te lo dije ya en otras oportunidades, el espacio que vos nos brindás en el canal, lo mismo también todo el periodismo que nos llama, las radios locales o de otras localidades que también nos preguntan, nos tienen presente siempre y nos están solicitando la opinión. Realmente uno ve, recién cuando vos estabas iniciando el programa, yo escuchaba todas las noticias en lo que es la zona de Melincué, no sabía que los bomberos de San Jorge habían ido a ayudar. Realmente, el clima, yo no sé si es que estamos, yo no tengo los elementos suficientes como para decir que estamos frente a un cambio climático drástico y demás, pero sin duda que algo está pasando porque son muchas las zonas afectadas y así como el año pasado nos tocó un abril que fue dramático para la región, ¿no es cierto? Este año el abril dramático se lo está comiendo el sur de Santa Fe, ¿no es cierto? Abril, mayo dramático lo está sufriendo el sur de Santa Fe y vimos lo que ha pasado en Provincia de Buenos Aires y Villegas, es decir, realmente el sector productivo está hackeado por las condiciones climáticas y esas condiciones climáticas de alguna manera hacen salir a la luz todas las deficiencias de infraestructura que hay que lógicamente no están dimensionadas o preparadas para estos eventos extremos ¿no es cierto? Así que entonces también y eso mismo hace que la gente también se plantee si no será que el sistema de producción que estábamos empleando no es el correcto bueno, todas estas cosas generan una... Todo lo malo que está pasando o lo negativo no para decir lo malo porque suena muy morboso lo negativo que está ocurriendo con lo climático está bueno para que nos replanteemos paremos y digamos bueno algo tenemos que cambiar también de nosotros además de que después cada funcionario o cada parte de las gobernaciones hagan su trabajo correctamente y a tiempo también nosotros los productores desde la casa empecemos a ayudar para que porque estos cambios van a seguir ocurriendo me parece yo creo que siempre se dice que las crisis tienen dejan una enseñanza ¿no es cierto? entonces y es lo que hay que aprender para sacar el lado positivo de la crisis ¿no? en estas cuestiones este tipo de crisis nos ponen también en crisis de nuestras creencias y nuestras lo que creíamos seguridad conocimientos técnicos nos sacan de nuestra zona de confort como dicen algunos y nos hacen replantear o que nos replanteemos nuestras acciones tanto en lo productivo como así también en el diseño de la infraestructura de la región ¿no? los caminos los canales las alcantarillas de las cosas de las cosas más chiquitas que uno ve en el campo de lo local desde ahí a la vuelta de la esquina prácticamente lo cotidiano hasta una visión macro así que bueno nos fuimos un poquito a la parte filosófica me parece pero está bueno tocarlo porque va todo de la mano bueno va todo de la mano y hay que tratar de expandir y abrir un poco la cabeza en general uno primero uno y después que la gente también nos empieza a escuchar y empieza a conocer así que Gustavo gracias no por favor y ya sabes que ya estás dispuesto y estás casi apresado a venir una vez por mes a dar diferentes charlas y explicarnos un poco de qué se trata todo esto ¿bien? nuevamente gracias por el espacio y bueno esperemos en la próxima oportunidad venir con otro tema